Llevo el espacio del cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos Bienvenidos amigos al espacio del cubano Hoy, como cada viernes, estoy caminando Te lo prometí y te lo voy a cumplir Te hablo también hoy de los dislikes Llevo el espacio del cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos Representando a cubanía, noche y día, el alto quintana en la orilla Hoy, me han obligado en producción a ponerme estos audífonos Porque hemos tenido problemas en los últimos videos Con el sonido, la voz, el video No han coincidido temas de internet o de nuestro estudio Pero en este, creo que ya todo está arreglado Comenzamos nuestro espacio del cubano, hablando de los dislikes Exactamente, en los últimos tiempos Muchos likes y un dislikes Hay una persona, que la voy a ir poniendo en las gráficas Aquí, en estas gráficas Que nos da dislikes Y ya una vez expliqué esto Amigo, si no te gusta mi canal Vete Si te gusta, quédate Pero te explico algo Para nosotros, eres una estadística Si nos das deslikes, nos dices que no te gustó Pero comparamos las estadísticas Si tenemos más likes que dislikes Pero entonces, el algoritmo de YouTube No te vuelve a presentar nuestro próximo video Sin embargo, vuelves a entrar Cuando das el dislikes, te dice que nos van a notificar Sabemos que no te gusta Pero regresas, entonces lo estás haciendo de maldad No importa Tú, dislikes También nos mueve el algoritmo Y seguimos Monetizando nuestro canal Aunque a ti te moleste Estamos con los likes y los dislikes Aquí te pongo Varios videos Las imágenes de ellos Para que veas que eres tú Uno solo Los demás Likes, 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 likes Y cuando regresas Haces el efecto dominó O sea Ves y das deslikes Pero después haces el efecto dominó Pero a la inversa Sabes lo que es el efecto dominó A la inversa Que en vez de caerse Se levantan Aquí lo verás Bueno, si te gustó Like A ti Que dasis like Si no te gustó Darlo también Tu gusto Este es el programa del Cubano El espacio del Cubano El tuyo El mío Compártelo Si te gustó Para que otros lo puedan ver Te espero La próxima semana Con otro Otro mejor O de otro Pero es el espacio del Cubano Representando a Cuba Nos vemos Día, noche y día El Huatoquistán en la vía Ay Dime que Me fui Por el Santo Por el Santo El Espíritu del Cubano